Bueno, y ahora la voy a invitar a Paula. Paula ha quedado al final de esta primera ronda, no por un desafío a la cortesía, sino precisamente porque ella tiene un inconveniente de infraestructura, logística y transporte. Tiene un vuelo en breve, tiene que partir de acá antes de que termine nuestro panel. Entonces ella va a hacer una especie de final de la primera tanda de preguntas e inicio de la segunda para permitirle acceder a su vuelo. Así que ni bien termine, tendrá que partir y estará, por supuesto, dispensada. No es culpa mía, Marcelo. No es culpa mía. Bueno, yo no estoy hablando de culpa, estoy transmitiendo informaciones. Pero me interesa sobremanera preguntarte entonces por tu visión sobre lo que estamos hablando de este tema de la logística, el transporte, la infraestructura, sobre todo en tu ámbito que es el de la energía y el desafío que tenemos en materia de nuevas energías y exigencias en materia de energías limpias. Y hablábamos antes de subir al panel, además, sobre la perspectiva de las ciudades en esta materia. Bueno, te invito a que nos vuelques tu opinión en esta materia. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar de este foro. Es un verdadero placer poder conversar con todos ustedes acerca de los dos grandes desafíos que enfrentan nuestra generación, que tiene que ver justamente con lograr mayor equidad a partir del progreso económico sostenible, cuidando los recursos de nuestro planeta para que puedan ser utilizados por las próximas generaciones. En ese contexto y frente a la necesidad de seguir generando ese crecimiento económico que permita la inclusión de más y más personas de esa clase media que nos contaba David, la infraestructura es fundamental. Y cuando en Schneider pensamos en la infraestructura del futuro, la infraestructura energética, fundamentalmente, entendemos que necesita, para convertirse en ese puente entre progreso y sustentabilidad, cumplir algunos requisitos. El primero, obviamente, es una infraestructura sostenible y eso abarca mucho más que simplemente la generación de energías renovables. Por citar solamente un ejemplo, cuando miramos las redes en todo lo que es Europa, tienen algo así como pérdidas operativas del 20%. Imagínense cuánto podríamos contribuir a la descarbonización y en tiempos de escasez energético, de dificultades energéticas, cuánto podríamos hacer si pudiéramos trabajar sobre esas pérdidas. Además de ser verde, de ser sostenible, las nuevas infraestructuras energéticas necesitan ser eficientes. Y para eso contamos con la digitalización. La tecnología está disponible y es simplemente cuestión de enfocarnos en lograr tener los datos necesarios. Y para darles una idea, se han multiplicado 75 veces en los últimos años los datos con los que contamos para poder gestionar mejor todas nuestras redes. Esto también nos permite mejorar la resiliencia. La infraestructura energética del futuro tiene que ser resiliente. Y eso es poder evitar los cortes de energía no programados, por ejemplo. Y por citar otro dato, en Estados Unidos, y hablo de Europa y Estados Unidos porque son quienes tienen mejor información en términos de datos, se estima que se pierden algo así como 150 mil millones de dólares todos los años por cortes no programados. Y eso podría evitarse perfectamente a través de la digitalización y el análisis de datos que permiten las nuevas tecnologías. Y finalmente, una infraestructura sostenible y una infraestructura del futuro necesita ser flexible. A partir de la incorporación de más y más fuentes de energía distribuida, se hace imperioso poder orquestar ese ecosistema de manera tal que justamente podamos optimizar el uso de una manera mucho mejor para poder impulsar el desarrollo y el crecimiento. Vos me preguntás también por ciudades inteligentes. Y un poco la primera pregunta es ¿qué entendemos por ciudades inteligentes? Bueno, son todas aquellas que ponen el bienestar de las personas en el centro de esta generación y en las futuras. Y por lo tanto, todas las inversiones que se hacen en desarrollo humano, en desarrollo social, en infraestructura energética, de comunicación, de transporte, están pensados para impulsar el desarrollo económico sostenible y para impulsar justamente la colaboración entre todos los actores. Es fundamental que se haga el salto hacia la digitalización, la gestión de datos, que nos permita que toda la información que fluye genere un proceso de mejora continua. Y de alguna manera conversábamos antes o me preguntaban por dónde se empieza y creo que este foro es un gran ejemplo de por dónde se empieza. El presidente hoy temprano nos decía que el objetivo fundamental es el bienestar de las personas, que para eso necesitamos el progreso. Y la presencia de todos los actores y esta conversación abierta acerca de cómo se hace, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos, junto con un plan que nos decían hoy, ya tiene Paraguay a 20 años para poder impulsar todos estos desarrollos. Me parece que es ponernos en el camino correcto como para que todos juntos encontremos la mejor manera de construir esto que todos queremos, que es un mundo mucho más verde y que sin duda va a ser digital. Excelente. Gracias, Paula, por las dobles respuestas. Y muchas gracias por la flexibilidad. A partir de este momento está liberada para ir a tomar tu vuelo. Gracias. Y agradecemos el esfuerzo de haberte quedado hasta acá, hasta este momento. Nosotros seguimos con la... Por favor, un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Le hemos generado un enorme desafío al contador de tiempo que tenía previsto que ella iba a contestar la primera pregunta y no la primera y la segunda a la vez. Pero las máquinas todavía no son tan inteligentes. Pero seguimos entonces ya con la segunda vuelta y vuelvo a Rodolfo. Yo tengo anotado acá grandes obras de conectividad con proyección internacional tales como... Incluso algunas pronto a inaugurarse, pero como el segundo puente con Brasil, el corredor bioceánico, el puente Carmelo Peralta, el puente Murtiño, eventualmente la misión La Paz-Possohondo o el puente sobre el río Apa. Más allá de un listado, la pregunta es qué plan geopolítico hay detrás de esto en materia de visión estratégica no solamente de un gobierno, sino de un país. Gracias, Marcelo. Antes que nada, quiero también agradecer a Albit, uno de nuestros principales financiadores de estas obras. Ariel ya lo habló de varios compromisos, proyectos que tenemos en la parte de caminos rurales. Lo que vos hablaste, son las obras más emblemáticas que tenemos, que en la primera intervención lo mencioné de alguna manera. pero nuestra visión, misión hoy, seguir con todas las obras que hemos comenzado y al final de esta administración tratar de terminar o llegar al mayor avance posible. dentro de eso, ya estos puentes, la integración que para diciembre, Dios mediante, puede estar habilitado con las obras complementarias que nosotros tenemos, lado paraguayo, tenemos seis contratos en ejecución, más de 220 millones de dólares. Eso trae una conectividad con la ruta 2, alrededor de Mingaguazú, que une con nuestra ruta 2, que sale a Asunción con el puente de Héroe del Chaco. La bioceánica, que hablamos del tramo 1, que sí necesitamos también una sostenibilidad en el mantenimiento. El tramo 3, ya próximo, esta semana, o la próxima, a licitar. Ahí estamos con el sector privado, con los empresarios interesados. Una licitación internacional va a estar abierta. Y tenemos un tramo 2, que es de 110 kilómetros aproximadamente, que también estamos buscando interesar al sector privado. Justamente, a través de iniciativas privadas, para completar el corredor de los tres tramos. El tramo 2, lo dejamos un poquitito por detrás, porque tenemos una conectividad a través de Loma Plata, un distrito, que es Menonita, que sale a la ruta 9, y sube hacia Mariscal Estilla-Rivia, donde parte nuestro otro corredor hacia Misión La Paz, Pozo Hondo. Otra conectividad importante que estamos haciendo es con la Puente Carmelo-Peralta, por supuesto, que lo estamos avanzando, pero eso va a estar próximamente, o sea, por decir, dentro del 2024, y esperamos ya para ese tiempo, también, 2024, 2025, terminar el tramo 3, por lo cual ya el corredor geosegánico va a estar habilitado para todo tipo de tráfico. Otro corredor importante hacia el sur del país es lo que estamos haciendo muy paralelo al río, por decir paralelo al río Paraguay, es de Pilar hacia el Verdi, es también donde estamos buscando llevar hacia los puertos de Viñeta y también al puerto de Pilar, que ya lo tenemos todo, los puertos ya están habilitados, están a la espera, y ese corredor también lo pensamos terminar en el primer trimestre del próximo año. Eso es ya hablando al norte del país, ya al sur del país, ya lo hemos hablado del lado de Argentina, con Posada y Formosa que están ahí cerca, con varios trabajos de mantenimiento que lo estamos teniendo, uno de los corredores principales que tenemos es la ruta 6, la ruta 1, que une Ciudad del Este con Encarnación, Encarnación, Pilar, Pilar, Asunción. Ese triángulo nosotros lo obtenemos totalmente bajo contratos de mantenimiento, o sea, que la transitabilidad de productos, de servicios, de cargas, de pasajeros está garantizada. Pero, todo eso está ramificado con una serie o varias intervenciones en caminos departamentales que hoy le llamamos, que son los alimentadores de nuestras rutas nacionales y los caminos vecinales. Más, podemos decir también que con apoyo de la banca internacional, el BID, CAF, con plata, tenemos alrededor de 12.000 metros lineales de puentes en construcción. Una sustitución de puentes de madera por puentes de hormigón, puente de madera que ya ha vencido su vida útil, hoy el medio ambiente ya no nos permite hacer trabajo de mantenimiento con estructuras de madera, entonces estamos con una fuerte inversión también en esa parte para dar conectividad a todo eso para nuestros sectores rurales, para que los productos de los sectores rurales puedan también salir a esos mercados de producción o de llevar sus productos hacia los puertos o hacia las zonas donde puedan embarcarlo a través de nuestros corredores principales que son nuestras rutas nacionales. Otra cuestión muy importante que tenemos es en agua y saneamiento. En agua y saneamiento es ayer también nos aprobaron en el Senado dos obras muy importantes porque eso es un déficit que tenemos también nosotros a nivel país, en agua y saneamiento. Eso también lo estamos teniendo, eso también está aproximadamente a ser licitada y un corredor muy importante que lo dejé para último que es nuestra otra ruta, uno que vamos a tratar con el sector privado, tal vez un app para duplicarlo aproximadamente desde Cuatro Mojones por decir Asunción hasta Encarnación lo tenemos pero el tramo va a ser hasta Kindle una duplicación muy importante alrededor de 350 millones de dólares. O sea que toda nuestra red principal está bajo administración pero necesitamos también trabajar con el sector privado para la sostenibilidad a través de otras herramientas que estamos enviando también que son las concesiones tanto de la ruta 3 de la ruta 6 y de la ruta 1. Muchas gracias. Gracias Rodolfo, amplísimo, excelente, excelente, que basta agenda. Quiero completar la visión invitando a Daniel desde su perspectiva y su experiencia a que nos plantee cuáles son sus recomendaciones para empresas que quieran invertir en Paraguay en estos rubros. Hemos hablado desde la perspectiva de lo que nosotros hacemos en el sector público en el sector privado prestando servicios desarrollando infraestructura ahora mi abordaje es qué recomendaciones podemos hacer a los otros a empresas que quieran invertir y que quieran mejorar el sistema en estos temas en los que estamos trabajando. Gracias Marcelo. Mi recomendación es que apuesten y apuesten fuerte al Paraguay. Aquí hay una cultura de trabajo abierta al cambio y a la innovación. A nosotros nos tocó poder trabajar con cinco instituciones públicas que hace tres años atrás tenían todos sus procesos sus sistemas eran principalmente basados en papel estamos hablando de papel firma sello y hoy tienen sistemas informatizados optimizados principalmente vía web. Eso es solo posible con un equipo humano abierto al cambio. Estamos hablando de instituciones públicas de cientos de personas varios de ellos con más de un sindicato y que nosotros al principio realmente intimidaban un poco el desafío pero hay que destacar porque no es en cualquier lado de que los recursos humanos la calidad humana que uno encuentra aquí en Paraguay pueda ser tan adaptable al cambio. En más de una de estas instituciones nosotros fortalecimos los institutos internos de la institución porque se tenía que reentrenar a estas personas personas que han dedicado 10, 15, 20 años de su vida cumpliendo las mismas funciones y reentrenarle para que pueda asumir otro rol dentro de la institución donde pueda agregar más valor al proceso. Eso se pudo hacer hoy estas instituciones están funcionando están funcionando así están creadas las bases para seguir progresando este este país apunta bien alto así que el mensaje que tengo es que apuesten y apuesten fuerte al Paraguay. Excelente que buenos mensajes optimistas como los que hemos escuchado durante toda esta jornada me hacías acordar a un filósofo argentino Enrique Valiente Noalles que solía decir que definimos mal el optimismo o el pesimismo creyendo que optimistas son los que creen que todo va a ir bien y pesimistas son los que creen que todo va a ir mal y dice él no, en realidad optimistas son los que creen que todo depende de ellos y pesimistas son los que creen que pueden hacer poco por cambiar el contexto de modo que hay una visión de optimismo en términos de lo que podemos hacer y eso es lo que nos están mostrando con ese espíritu ¿qué cosas no se puede lograr? ¿qué desafío no se puede superar? Excelente enhorabuena bien Diego vuelvo al tema de la hidrovía porque precisamente es un desafío que requiere mucho optimismo es un ejercicio de público y privado muchos países multimodalidad y que requiere acuerdos y los acuerdos no siempre son sencillos no solamente por nuestras culturas y nuestras dificultades de integración sino por los cambios que estamos viendo en términos tecnológicos o de modalidades de desarrollo de los negocios por lo tanto ahí también acudo al futuro y a preguntarte por tu visión sobre hacia dónde ves que camina el proyecto y qué te imaginás que va a ocurrir como desarrollo de lo que es hoy la gran vía de vinculación de Paraguay con el resto del mundo y no solamente de Paraguay sino de los países de la región Sí, nosotros tenemos una expectativa de crecimiento muy grande de la hidrovía todavía el grado de oportunidad que sigue teniendo la hidrovía y el transporte fluvial es enorme creemos que hay mucho potencial en traer una cantidad enorme de cargas que todavía no llegan al río por una cantidad enorme de razones pero principalmente por costo y hay muchísima oportunidad en reducir los costos y en mejorar la eficiencia operativa en la hidrovía del Mississippi para la misma distancia probablemente el costo esté cerca del 50% de los costos con los que nosotros operamos para ganar esa eficiencia operativa y encontrar todas esas soluciones hay mucho trabajo que hacer y efectivamente ese trabajo requiere contactos con diversos países y también con muchas instituciones aquí en Paraguay pero bueno se puede hacer se puede trabajar la historia nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer el otro día encontraba la primera acta de reunión del grupo que gobierna la hidrovía que tenía 10 planes de acción el acta era del año 92 una de las 10 está hecha por el 50% solamente entonces el grado de efectividad que hemos tenido si lo vemos desde ese punto de vista es enormemente bajo al mismo tiempo en esos 30 años se multiplicó probablemente por 12 o 14 el volumen transportado entonces tampoco estamos tan mal hay una combinación de resultados que se tienen que ir dando y tenemos que ir trabajando y un ejemplo para dar en eso es el dragado del río Paraguay que el ministro comentaba efectivamente hay un un trabajo que se ha venido desarrollando y se continúa continuamos trabajando y creo que al final vamos a ver un caso de éxito rotundo que hoy todavía nos cuesta percibir porque porque hay dificultades porque hay mucho que cambiar pero bueno parafraseando a una política de un país vecino acá nosotros encontramos funcionarios que funcionan y entonces de esa manera lo que lo que podemos hacer es entrablar un diálogo técnico que es lo que necesitamos para empezar a encontrar algunas soluciones y la verdad es que cada vez más ese diálogo técnico se está también traduciendo en en proyecciones de futuro el el centro de armadores fluviales y marítimos del Paraguay está apoyando también al ministerio y a otros entes nacionales a encontrar un acuerdo con el US Corps of Engineers que es probablemente el ente con más experiencia mundial en manejo de hidrovías en donde para que nos dé un plan maestro de trabajo en donde algún día encontremos eso es lo que tenemos que hacer pero no es lo que tenemos que hacer hoy lo que tenemos que hacer hoy es continuar trabajando públicos y privados juntos en encontrar esas soluciones mientras desarrollamos ese plan maestro y juntos vamos a lograr llegar a aquel punto de desarrollo que nosotros vemos para la hidrovía y finalmente hay un trabajo regional hay un trabajo que los cinco países están estamos buscando encontrar las soluciones para definir correctamente la navegación eficiente y segura en donde nosotros podamos tener un tamaño de convoy mayor una navegación más fluida y que entonces de esa manera podamos lograr esa eficiencia operativa de la que antes hablábamos hay mucho que trabajar por suerte hoy cada vez más encontramos aquí en Paraguay y en la región respuestas para nuestras necesidades yo quiero volver a destacar la idea del sistema que mencioné al principio una de las grandes condiciones del cambio que está viviendo el mundo es la complejidad complejidad en el sentido literal de la palabra algo complejo no es algo complicado complejo es formado por un montón de componentes que interactúan entre sí y que requieren del otro para actuar y cuando mencionabas todo lo que hemos escuchado nos ha permitido ver las visiones de ustedes no solamente desde lo sectorial sino integrado con lo demás y eso me parece que forma parte claramente de la visión de la sistematicidad me acordaba de un autor de literatura que decía la parte es solo el lugar para acceder al todo si nosotros empezamos a mirar nuestra parte reclamar por nuestro interés sectorial y mirar con la miopía de mi metro cuadrado nos perdemos esa visión la parte es el lugar para ver el todo y eso es lo que ustedes están planteando no solamente hablando de lo propio sino de cómo integrarse y en esto bueno vuelvo al BID porque ahí hay un instrumento crítico y quiero preguntarte desde esta perspectiva el BID es un gran integrador a través de instrumentos programas planes ¿cuáles son los que destacarías como para avanzar en esta visión de estar adecuados a estas grandes nuevas exigencias en esta materia? Son varias sí de nueva cuenta muchas gracias Marcelo vemos oportunidades en diferentes en diferentes temas y la banca multilateral particularmente nosotros ofrecemos diferentes instrumentos para podernos mover de manera muy complementaria en desarrollar las diferentes opciones que se ofrecen en Paraguay para poder avanzar en esta agenda de mejora de toda la cuestión logística algunos son reitero toda la parte de los financiamientos hay otra que tiene que ver con el acompañamiento al sector privado a desarrollar proyectos de infraestructura el acompañamiento al gobierno a hacer reformas estructurales que le permitan tener una mejor institucionalidad y marcos regulatorios que faciliten la movilización de mercancías y de personas pero el otro no menos importante que se ha venido comentando de manera reiterada a lo largo de las diferentes mesas es el esquema de APPs que creo que se está aplicando de manera muy efectiva y muy oportuna aquí en Paraguay hay una oportunidad grande para poder avanzar en la agenda de fortalecimiento de la infraestructura logística con esquemas de participación pública-privada ya se han tenido varios ejemplos que van en esa dirección y que creo que son muy oportunos en este momento en el que estamos viendo a nivel de toda la región una necesidad grande por una mayor convergencia de recursos del sector privado y sector público para que la infraestructura se desarrolle y por qué creemos que esto es importante y por qué en la banca multilateral vemos como una oportunidad para poder seguir avanzando en el cierre de la brecha de infraestructura que se necesita en toda la región lo vemos porque sabemos acabamos de pasar por la pandemia y desafortunadamente muchos de los países de la región por no decir prácticamente todos están en una brecha de financiamiento público muy limitada si no es que nula prácticamente y pensar en la posibilidad de traer con marcos regulatorios adecuados y con un ambiente facilitador de la inversión privada a inversiones que permitan la reactivación no solo económica en general sino la reactivación de la agenda de infraestructura a través de esa participación del sector privado creemos que es importante y es una apuesta importante que tenemos nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo con diferentes instrumentos acompañar a los países a la creación o la facilitación de estos esquemas de participaciones a la creación de garantías que permitan una mayor participación del sector privado con una reducción del riesgo asociado a los proyectos en los que van a participar también esquemas de financiamiento que estén relacionados con financiamiento local que reduzca el riesgo asociado a la gestión de los proyectos porque muchos de estos proyectos están relacionados a un pago para hacerlos sostenibles en el largo plazo con moneda local y si no tienes el match en la parte de financiamiento con financiamiento local tú puedes tener un problema de sostenibilidad de largo plazo en la viabilidad de esos proyectos entonces creemos que también ese componente es importante en fin hay varias opciones todas muy interesantes estamos abiertos a aplicar no solo en Paraguay sino en toda la región estos esquemas lo hemos hecho de manera muy efectiva gracias al acompañamiento que nos ha permitido darle el gobierno de Paraguay en diferentes proyectos que tenemos acá y abiertos y contentos de poder impulsar esta agenda tan importante que tienen de promoción de participación del sector privado de promoción de generación de inversiones de facilitación de las cadenas logísticas en la región que al final del día se traduzcan en una mayor productividad y en un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos en la región y en Paraguay excelente muchísimas gracias Ariel y ahora David para ir terminando la segunda tanda de consultas y volviendo al caso de Paranear usted es un caso emblemático de una nueva inversión en una industria que ha tenido sus inconvenientes en la región pero que sin embargo están desarrollando no solamente una apuesta a futuro sino ya con éxitos de crecimiento en el presente entonces me gustaría preguntarte ¿qué fue lo que los llevó a tomar la decisión de invertir y de estar en Paraguay? ¿cuál es la la perspectiva que tienen en lo inmediato los planes hacia adelante en una actividad en la que puntualmente los cambios son muy veloces? Sí bueno la verdad es que nosotros Paranel se creó en Paraguay hace 7 años y la verdad es que bueno vinimos a Paraguay estamos operando en España desde hace 30 años y bueno cuando llegó la crisis anterior la de principio de la década del 2000 y pico la crisis financiera del 2008 2009 la verdad es que nos dio una bofetada que ni Mac Tyson yo creo que los más mayores del lugar sabemos quién es Mac Tyson y cómo derribaba a sus oponentes pues bueno nos pasó algo parecido y lo que sabíamos es que si llegaba una siguiente crisis no íbamos a sobrevivir con lo cual teníamos que diversificarnos lo que no sabíamos es que la siguiente crisis era la del COVID y que iba a matar a todo el mundo o a casi todo el mundo bueno la cuestión es que decidimos bueno hacer nuestros deberes como por ejemplo comentaba antes Oscar de Avanza que se dedicaron a analizar todos los países de Sudamérica y bueno vimos lo que veía todo el mundo es decir Paraguay era un diamante en bruto bueno yo creo que ya se está puliendo ya no es tan en bruto bueno tenía unas circunstancias que al final pues lo hemos hablado muchas veces estabilidad económica seguridad jurídica tipos de cambio estable etcétera etcétera todo lo que hemos comentado y dijimos bueno creemos que aquí hay una oportunidad Paraguay y otros países que también intentamos lanzamos el dardo y dijimos nos vamos nos vamos a Paraguay vamos a montar una aerolínea y la verdad visto visto con la distancia creo que venimos engañados porque porque lo que nos encontramos luego fue fue mucho mejor ya no solo por todos estos datos macroeconómicos que cualquiera puede encontrar en internet y todo lo que se ha dicho aquí se ha repetido y obviamente puedo dar fe de que son ciertos para alguien que viene de Europa un tipo impositivo el 10% suena música celestial como podéis imaginar pero lo que nos encontramos la verdad es que no nos lo esperábamos lo primero y esto va a parecer una obviedad pero pero encontramos un país que nos recibió con los brazos abiertos recibía la inversión extranjera con los brazos abiertos y diréis bueno esto es normal pues tenemos ejemplos de casos en la región de no ha sido así donde nos han acusado que venimos a robar que venimos a llevarnos el pan etcétera etcétera bueno yo yo soy de de Valencia que tiene el mejor equipo de fútbol del mundo como todo el mundo sabe que es Valencia Club de Fútbol que acabamos de fichar a Edison Cavani y bueno Edison Cavani cuando llegó a Valencia lo primero que dijo es uno tiene que ir allí donde le quiera y bueno pues eso bien hicimos nosotros vinimos aquí y la verdad es que nos hemos querido sentido queridos desde el minuto uno luego otra cosa que nos encontramos y yo creo que aún estamos alucinando es la apertura del país apertura en todos los sentidos desde la posibilidad de tener un problema y llamar a la puerta a un ministro y que te atienda así como diciéndote 20 mañana y te atendemos cosa que en otros países tampoco nos ha pasado y hasta incluso la mentalidad de negocio que hay en Paraguay otros países de la región en los cuales también hemos operado no nos ha pasado eso no hay una facilidad para hacer negocios no hay una estructura como hay en Paraguay para hacer todo tan fácil y lo último bueno lo penúltimo y que nos sorprendió muchísimo es también se ha hablado aquí doy fe y es la mano de obra yo vengo de uno de los sectores más regulados del mundo junto con el de las centrales nucleares y claro nosotros con 30 años de experiencia en aviación veníamos y pecamos de prepotente pensamos que no íbamos a ser capaces de encontrar gente suficientemente cualificada para los estándares que queríamos y bueno en este caso nos dieron la torta a nosotros con Mike Tyson nos dimos cuenta que eso no era así y no solo encontramos gente cualificada a lo cual estamos muy orgullosos sino sobre todo encontramos una cosa que en Europa por lo menos yo creo que estamos perdiendo y es la cultura del esfuerzo es decir aquí todavía se valora la cultura del esfuerzo se valora la cultura del trabajo del sudor de la frente que muchas veces en otros sitios se da por sentado que el trabajo es algo que todo el mundo tiene pues para tener un trabajo y tener un buen trabajo hay que trabajar duro y aquí la verdad es que lo hemos vivido y lo último es el país yo me vine aquí con mis hijos mis hijos por hacerlo corto salieron de España llorando y se fueron de Paraguay llorando la verdad es que es un país que te acoge con los brazos abiertos entonces nuestra experiencia bueno ha sido un caso de éxito tanto que hemos intentamos otras aerolíneas y montamos otras aerolíneas en la región con la pandemia como podéis imaginar las aerolíneas hemos sido de los que más hemos sufrido pero no en este país hemos conseguido sobrevivir porque conseguimos ponernos de acuerdo accionistas gobiernos y empleados para hacer que la compañía sobreviviera al final remábamos todos juntos sabíamos que lo que pasaba con el COVID no era culpa de nadie por así decirlo y la verdad es que bueno lo hicimos bastante bien y el hecho es que la compañía está creciendo cuando otras compañías que hemos puesto en otros sitios pues la verdad es que hemos tenido que cerrarla y respecto al futuro pues bueno voy a por tratar de ser breve porque nos están prácticamente tirando antes el CEO de Tigo ha dicho que bueno que lleva 30 años y espera aquí estar 30 años más pues nosotros 31 muy bien bueno muchas gracias excelente yo tengo dos obligaciones contradictorias una de acuerdo a la guía es hacer una conclusión final y otra de acuerdo a un título catástrofe en rojo dice favor a